Amigos de la cultura y del espectáculo, estamos en el Salón VIP. Bienvenidos y bienvenida la profesora Adriana Conde. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Felizmente habitué del programa. Un placer. ¿Por qué? Porque siempre trae cosas muy buenas, muy interesantes. Ahora es la fiesta anual, la gala anual. Por eso el nombre de gala. Ahora, que yo les diría, vayan por las dudas que alguno falle, porque están todas las entradas agotadas. Ustedes imagínense, ya hace varios días que están agotadas. Sí, se fueron muy pronto, la verdad que... El plan de gobierno vamos a empezar a preparar y pensar dos funciones. Sí, seguro. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te fue en el año? Contame un poco. Esto es el final del año. El final del año, las clases van a terminar igualmente el 30 de noviembre. Después vendrán los exámenes para las chicas que hacen las carreras de danza clásica y danza jazz. Así que estamos terminando a mediados del mes de diciembre, en realidad, las clases. Pero, como las bailarinas no queremos parar, en enero vamos a dar clases también. Vamos a preparar cursos especiales en danza clásica, en danza jazz, en teatro y entrenamiento de la bailarina, que nunca queremos dejar de entrenar y practicar. Así que en el verano, enero, bailamos. Más difícil todavía el entrenamiento. Sí, sí, el entrenamiento es necesario. ¿Un boxeador o como le quieras llamar? Sí, entrenamiento, alimentación, disciplina. Pero el que ama todo esto no es un sacrificio, no es un esfuerzo, es un placer. Sí, por supuesto. Sí. La matrícula, ¿bien? ¿Va creciendo? Bien, la verdad que sí. Ya las que se repasan el año, ya están anotadas para el año que es próximo, probablemente. Claro que sí, sí, sí. ¿Este año trajiste a Iñaki, Iñaki Rosada, un lujito? Tuvimos un año movido. Empezamos a principios de año con juegos teatrales para chicos, para los grupos de comedia musical infantil. Tuvimos también el agrado de recibir a Juan Martín Delgado, que es profe de teatro, perdón, teatro jazz, que es director de una obra que en Buenos Aires, de La Desgracia, es director de esa obra, que es una obra maravillosa, es recomendable verla. Nos visitaron también Jimena Novillo Cáceres, haciendo comedia musical. Estuvimos trabajando sobre fragmentos de Aladín, talleres de elongación. Y sí, el broche de oro, haber tomado la clase con Iñaki Urlesaga, fue realmente un placer. Veo que estás profundizando la comedia musical. Siempre te gustó, tenés gente que te apoya mucho en comedia, así que adelante. Sí, sí, se armaron lindos grupos y este año en la muestra vamos a hacer fragmentos con el grupo adulto de Chicago, que personalmente es una comedia musical que adoro, así que vamos a estar trabajando el tango de La Celda y Mama, Morton. Vamos a hacer todo un fragmento. Las nenas de comedia musical infantil están trabajando sobre una película musical de Disney, Coco. Y en comedia juvenil trabajamos un fragmento de adolescentes rebeldes, que no quieren estudiar, solo quieren bailar y cantar. Así que bueno, y bueno, después los grupos de danza clásica, de contemporáneo. Hay un poco de todo en el show. El local los da, las instalaciones tan hermosas, así que adelante entonces. Pero antes de despedirnos, ¿qué pasa en el espectáculo, en Gala? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Bien, en Gala. Estamos ya listas, preparadas para el 8 de noviembre a las 9 de la noche. Bueno, la verdad fue un placer ver que se han agotado las entradas, que hubo no solamente los papás de las alumnas que están en el estudio, sino un público en general, quería verlo y disfrutarlo. Y no me quiero olvidar de también anunciar que tenemos a primeros bailarines del Teatro Argentino de La Plata. Nos vienen a acompañar Esteban Eschenone y Romina Panelo, de dos excelentes bailarines. Damos referencia porque estuvo en Junín, lo hemos visto, hemos charlado con él. Muy buen bailarín. Estar allá, ¿tenés lo que van a hacer? Todavía no sé si puedes ir. ¿En qué? Lo que van a hacer. Sí, Diana y Acción, van a ser un fragmento de Diana y Acción. Y también se va a hacer en la misma noche Carmen Amalia de Camilis, que es la profesora repositora del ballet, pone un fragmento de Carmen, que también el ballet clásico está realmente trabajando muy, muy, muy bien y creo que lo van a hacer maravilloso. ¿María no está haciendo contemporáneo? También, si ella es profesora de contemporáneo. Pero también hace clásico. Yo la conocía haciendo clásico. Ella es bailarina. Realmente, bueno, gran profesora lo dirá ella. Sí, sí. Así que, un elenco de primera. Ahí tendremos el clásico tap, va a ver jazz. Jazz, lo de comedia musical, canciones, clásico contemporáneo, algo de fusión con tempo, con ritmos. Así que, bueno, creo que es un espectáculo con una variedad importante. Y, bueno, los papás verán el progreso de sus nenas y el disfrute. Creo que lo dice todo. Y usted no se lo puede perder. Si consigue alguna entrada o algún ubicito, allá nos vamos a encontrar. Porque esto es jerarquía. Es galá. Es este... ¿Va a haber plumas? Este año no. Ah, este año no. Pero, bueno, vuelvo. O sea, cambiamos, cambiamos. Está bien, rompemos la rutina. Claro. Pero va a haber glamour. Eso se los aseguro. Bueno, las chicas del Real Dance las conocemos. Que tengan buen regreso, entre paréntesis, las que no están. Y glamour es lo que va a haber en abundancia. Y vamos a tener una linda noche de gala. Ahí nos vamos a encontrar. Gracias, Adriana. Siempre es un placer tenerte porque siempre con gozas lindas. Gracias, Eito. Muchas gracias. 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 Gracias.